Hola, soy Lucia Nogales de la clase 1º B de Bellas Artes y en este vídeo os voy a hablar un poco sobre un cuadro de Wiesem van Gogh que se llama Raíces de Árbol. Este cuadro fue pintado a finales de julio de 1890 cerca de un pueblo francés llamado Auvers-sur-Oise por lo que se convierte en la última creación de este artista. Este cuadro está en el Museo de Van Gogh en Amsterdam. Podemos ver claramente que su estilo es posimpresionista por la manera en la que emplea los colores contrastantes para definir los planos y las formas del uso de colores puros con una gran carga emotiva. Años antes del incidente, Wiesem van Gogh se había dedicado a pintar raíces de árboles para expresar, como lo explicó en una carta dirigida a su hermano Theo, los conflictos en la vida. Poco antes de su muerte, Van Gogh dijo en otra carta dirigida a su hermano Theo que su vida había sido atacada justo en la raíz. El cuadro refleja el tronco y las raíces de varios árboles grandes que sobresalen de la pendiente de una colina, junto a la que pasa un camino de piedras, la calle Daubini, supongo que se dice así, que cruza Auvers-sur-Oise, donde pasó los últimos 70 días de su vida. Lo que podemos observar en el cuadro es un conjunto de árboles ondulantes creados con una pincelada rápida y situados en un terreno de tierras ocres. Lo que vemos a primera vista es la luminosidad de los colores utilizados. Sin embargo, estos árboles que están como distorsionados nos transmiten el estado de ánimo de Van Gogh en esa época que era angustia. Lo que podemos ver en este fragmento del cuadro es que los troncos azules corresponden al estado emocional de Van Gogh en ese momento, como ya hemos mencionado antes. Los sentimientos del artista están en concordancia con los colores que utiliza. En este otro trozo podemos observar unas intensas zonas de color verde que definen las copas de los árboles. Y encima de ello hay unas pinceladas muy gruesas de un tono amarillento en diagonal. Sabemos que este lienzo está pintado al lado de Wexuas gracias a Wouter van der Wien, quien notó similitudes entre la postal que vemos a la izquierda y el cuadro. Esta obra me parece una de las más fascinantes de Vicent Van Gogh porque hay mucho que no sabemos a ciencia cierta, lo que hace que el cuadro sea muchísimo más fascinante. Elegí este cuadro porque fue la última obra que hizo Van Gogh y pues quería aprender más de ella. Espero que con este vídeo hayáis aprendido mucho sobre este cuadro y que os haya parecido interesante, al menos porque a mí me lo me ha parecido.